Lamento si no encajo, me importa un carajo Mirar la cara larga de la gente cuando paso Se ríen si tropiezo, pero no detienen paso Y cuando estás arriba se le hacen cortos los brazos Esta es la hipocresía de algunos cuantos payasos Te pones lindo rostro, pero nunca en tus zapatos Te dicen ser amigos, al final solo pelmazo Que la mala nunca estuvo y es la buena vaciobazo Si ya no queda nada, solo queda hipocresía Y están todos podridos con sus almas vacías Por eso ten cuidado, hoy en día en quien confía Recuerda que tus dientes te muerden la lengua un día Y ya no queda nada, solo queda hipocresía Y están todos podridos con sus almas vacías Por eso ten cuidado, hoy en día en quien confía Recuerda que tus dientes te muerden la lengua un día La envidia nunca es buena, daña el alma y la envenena Dime cuál es el problema de tu estupida ceguera Tu ego te supera, mirar la paja ajena Recuerda que un tejado de vidrio lo tiene cualquiera En la confianza está el peligro, la 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 Ya no sabes en quién confiar Por eso prefiero hablar con sinceridad Aunque el resto no es de agrandar Una mentira piadosa, una verdad dolorosa Lo siento, este mundo no es color de rosa Piraña venenosa, qué placer te provoca Querer cagar al resto, pues tu envidia se denota Y ya no queda nada, solo queda hipocresía Y están todos podridos con sus almas vacías Por eso ten cuidado, hoy en día en quien confía Recuerda que tus dientes te muerden la lengua un día Y ya no queda nada, solo queda hipocresía Y están todos podridos con sus almas vacías Por eso ten cuidado, hoy en día en quien confía Recuerda que tus dientes te muerden la lengua un día Te muerden la lengua un día Recuerda que tus dientes te muerden la lengua un día Y ya no queda nada, solo queda hipocresía Ya no queda nada, solo queda hipocresía Ya no queda nada, solo queda hipocresía Almas vacías y mentes podrías Almas vacías, mentes podrías Bruja morena La vieja loca está en el área I, 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 I Yeah I, I Gracias por ver el video.